También por esa gestión, yo creo que, bueno, considero que estas son las alianzas verdaderas que uno debe hacer, alianzas reales de beneficio. De repente muchos consideran que las luces del parque o algo no son cultura, pero también aparte de que esa cultura es tradición. Esta gestión realmente, me recuerdo cuando vino Martí Corena y el ingeniero Cristian acá, pues se inició ahí, esta lucha y hoy pues es una realidad. Y gracias a Dios y a la gestión de don Arturo y Martí Corena, pues es que estamos hoy entregando esto. Yo no mucho me atrevía, pero ellos atrevieron a hablar con el ingeniero Cristian y él autorizó. Y eso es una realidad que pues creo que vamos a tratar exactamente lo que pidieron, pidieron más. Yo creo que este proyecto de luces del parque y todo eso, dentro de un plan de ordenamiento territorial, debe ir un poquito más allá. Realmente darle espacios públicos más agradables a Asunción Mita. Y creo que con la gestión de don Arturo y ahora que se cuenta con un gobierno en línea, vamos a procurar que esas alianzas se consoliden. Más que todo con ustedes los jóvenes, pues que son no solo el futuro, sino el presente, si las apoyamos en sus ideas el día de hoy. Así, don Arturo, muchas gracias, muchas gracias Martí Corena por esa buena gestión que han encaminado ustedes. De hecho, como gerente de Relaciones Comunitarias, pues me veo respaldado por un buen alcalde y por ustedes los jóvenes, que podemos hacer cosas grandes en nombre de Dios y poder que el pueblo, pues, no solo este pueblo, sino muchos pueblos cambien, tengan alcaldes. Muchas gracias de ver por ese apoyo. Gracias. Bueno, solamente agradecer a Entre Mares de Guatemala por el apoyo que nos está brindando, ya que es una muy bonita tradición en nuestro municipio, ¿verdad? La idea de ustedes de adornar con luces un parque. Gracias a esas luces tenemos visitantes de otros municipios que vienen con su familia, algunos a la inauguración de las luces, otros a observarla en los meses de, los días de diciembre. Pero era necesario hacer una inversión en materiales eléctricos en mano de obra, ya que varios años hemos tenido el problema de apagones, que se queman los cables, robo también del mismo material. Y era necesario montar un proyecto para que no se dieran este tipo de problemas. Y se tenía que hacer una inversión bastante fuerte en materiales y en mano de obra. Pero gracias al apoyo de Entre Mares, ahora tenemos todos estos materiales, tenemos todo el equipo para que las luces funcionen de la mejor manera. Esto se da gracias al apoyo de Entre Mares de Guatemala, que siempre ha estado apoyando las actividades de nuestro pueblo, apoyando algunas obras también en nuestro municipio, en algunas comunidades. Nosotros solos, como municipalidad, pues nos hubiera costado un poco más hacer esto para mayormente la época de diciembre, donde se tienen que pagar aguinaldos, ya nuevos sueldos, y nos hubiera costado hacer esta inversión. Pero es de admirar también la gestión de ustedes, el haberse acercado a Entre Mares. Y qué bueno cuando se encuentran instituciones, se encuentran empresas, que devuelvan parte de lo que ellos obtienen, de sus ganancias, que la den al pueblo, que solucionen también los problemas de nuestro pueblo, que apoyen a solucionar los problemas de las familias, de las comunidades. Y esto es lo que nosotros hemos encontrado con Entre Mares, ese apoyo. ¿Verdad? Y entonces nuevamente, gracias a ustedes, Grupo UBA, por esa tradición tan bonita, por esas luces que año tras año las vemos en el parque, en los nuestros hijos, porque toda la familia participa en esa feria, en ese momento lleno de alegría. Dicen que Dios les bendiga y éxitos a cada uno de ustedes. ¡Aplausos! 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 Bueno, pues, muy buenos días para el Grupo UBA. Es un placer estar acá, este nuevo día, agradeciéndole a Entre Mares de Guatemala, en especial al ingeniero Jonathan Reyes, a nuestro querido alcalde, don Arturo Rodríguez, que con este aporte, creo que es un aporte inmenso, que hemos recibido una ayuda que posiblemente no la hubiéramos encontrado tan fácil. Gracias a Dios nos encontramos con gente capaz y con las ganas de ayudar y de ver un mejor pueblo. ¿Y qué más podemos decir? Más que están invitados el 17 de diciembre a ver la inauguración de las luces del parque. Gracias.